Son 25 familias que desde el 30 de marzo del 2014 perdieron sus viviendas en un incendio en San Felipe y viven arrinconadas en un albergue temporal. En ese recordado siniestro murieron 7 personas, entre ellas un niño de 7 años cuyo cuerpo nunca apareció. Van a cumplir dos años de permanecer en un albergue temporal en el barrio de San Felipe. Bueno, no esperando, ya no se pudo hacer nada, no sé cómo decirle al niño si es difunto o desaparecido, como porque nunca tuvimos un cuerpo ni nada, no sé, simplemente desaparecido. ¿Qué edad tenía? Abraham Gómez. ¿Qué edad tenía? Tenía 8 años. Bueno, aquí estamos, nos metimos porque no teníamos a dónde ir. Nos dieron 15 días en un hotel y luego nos tiraron afuera, no teníamos a dónde ir y nos metimos en este local. La preocupación de nosotros no es todavía, digamos, dónde vamos a vivir, sino es, sentimos dolor, porque en sí son 7 los muertos que hubieron. Y de los 7 muertos que hubieron, hubieron uno que no ha aparecido. Y de dueño en dueño nosotros hemos hecho la fuerza para ver si aparece el menor, pero nadie nos ha prestado atención a eso. Más sin embargo, a la abuela y a la mamá del difunto no se le ha dicho, por lo menos su hijo desapareció, que ese es el dolor de nosotros. Ellos no le han dicho, bueno, su hijo le pasó esto, su hijo le pasó. O sea, nosotros hemos sido un punto de que del fuego cayó, se extinguió nuestro hogar y ellos dieron, busquen una solución. Las 25 familias damnificadas del incendio del inmueble 911 de la calle Novena comparten desde hace casi dos años el mismo baño, la misma cocina, el mismo balcón, un solo pasillo. Y en el albergue que es propiedad del municipio de Parma permanecerán sin que las autoridades del Ministerio de Vivienda les den una solución. Ellos entraron y nosotros, representando la comunidad, lo que nos tocó fue construirles los locales esos que tienen, son unos cubículos, pero atendiendo de que el MIVI lo iba a ayudar o el gobierno que pasó o este gobierno tan cerquita que estamos nosotros de la presidencia y no había respuesta. Esta será la segunda Navidad que estas 25 familias pasarán en una residencia donde solo los dividen cubículos de 3 metros cuadrados forrados con láminas de plywood ante la indiferencia del Ministerio de Vivienda. Roberto Cubilla, Next Noticias.